Especial Nelson Sorto. Muchas gracias, César Raquel Mejía, Fernando Berrío, compañero del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Estamos informándoles desde la capital de Costa Rica, San José. Aquí donde el próximo jueves la presidente de Honduras, Irizio Mara Castro Sarmiento, tendrá una reunión bilateral con el presidente de Costa Rica, el señor Rodrigo Chávez. Entonces, todavía los puntos de agenda no se le ha dado a conocer a la prensa hondureña. Aunque llegamos en horas del mediodía, ha estado lloviendo aquí en San José, Costa Rica, igual que en Honduras, unas zonas que han estado inundándose, especialmente en la zona de Limón, Guanacaste y Cartago. Mientras tanto, aquí en San José, a esta hora de la noche, está lloviendo. Ustedes pueden observar la gran cantidad de vehículos, el congestionamiento vehicular que está en el Boulevard San José, en la zona sur de la capital costarricense. El jueves llegará la presidenta de la República mañana en horas de la tarde o a las primeras horas del día jueves aquí en San José de Costa Rica. Como les decíamos, todavía no conocemos los puntos a tratar con el presidente Rodrigo Chávez aquí en Costa Rica. Pero sabemos la situación que se vivió en el año anterior, en el año 2022, en la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Y además tuvieron el conflicto bilateral desde el año 2023. En la CELAC, recordemos que algunas cosas, Costa Rica no estuvo de acuerdo con lo que se estaba manejando o cómo se manejaron algunas informaciones a favor de países como Cuba y otros países del Istmo. Mientras que en el año 2023, aquella situación cuando se capturaron a unos hondureños que supuestamente andaban delinquiendo o que eran parte de una banda delictiva aquí en Costa Rica y que a raíz de eso se cerraron en una frontera, hubo problemas con el transporte de carga. Además, también se impuso o se quiso imponer una visa para todos los hondureños poder ingresar a Costa Rica. Toda esa cuestión del pasado, sabemos que la presidenta de Honduras no ha tenido reunión con el presidente de Costa Rica y lo van a realizar el próximo jueves aquí en San José. Estaremos pendientes de la agenda informativa que se tenga a través de los dos presidentes para dárselos a conocer a través de HCH Televisión Digital. En medio de este congestionamiento vehicular aquí en San José, Costa Rica y también bajo la lluvia, les informamos desde la capital costarricense. Estaremos pendientes de lo que pase con la visita de la presidenta de Honduras a San José, Costa Rica. Nuestro contacto a esta hora. Retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.